El Trabajo El Trabajo El Trabajo Vamos a borrar Bueno, corazo, moga calle, ya no me guando Bueno, corazo, moga calle, ya no me guando Si me que cao echa en la mato, que me go coño Si me que cao echa en la mato, que me go coño Son media vanas abajo, tú vas a estar un chaneta Son media vanas abajo, tú vas a estar un chaneta Fon! 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 Fon Fon! Fon! Raz imba la samba, guiñas, guiñas vieence See we do veremos en 1... To masks you are 44,1, get ready As you look for them 80mm Los jaguar飲 idk Just the 2 No hay poquina en su marija, y a mí me parece un burro Uba a tener que ir a un día, que ir en porque yo no soy Tiene razón con mi familia, y eso no sé Porque aquí hay cosas con mi familia Y yo también tengo que ir a la policía Con los niños que nos denuncian porque yo no soy con mi familia Yo no sé, porque yo no soy El hombre me napea una palabra Tengo que ir a la gente con mi hija Y yo no sé y En el Pueblo M Impacto El áreo principal en la crema de la vaga El áreo principal en la crema de la crema de la crema de l wanta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!